No, 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 pará. Todo bien, pero no estoy hablando de vos. Estoy hablando del Rey Sol y no del Marquesi. Estoy hablando de Luis Miguel, que pasó a pareja. Mirá, la última foto. Qué bien que le queda este rejete. Mirá, Adriana, cómo despertó. Mirá qué bien que está. A Luis Miguel, que está de vacaciones en esta Semana Santa con Paloma Cuevas. Una relación que ya viene hace bastante tiempo. Sí, me gusta. Y todos los rumores indican que se van rumbo al altar. No sé si en Málaga, en Miami, en México, pero que al altar van, al altar van. Las vacaciones les sentaron espectacular. Digo, chicos, chicos. Está mejor que nunca. Diste, pero bárbaro. Luis Castro, ¿no parece Verónica Barano? No, 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 Verónica Barano es la de mí. No, no, ya no. No, no. Digo, ¿no parece Verónica Barano Paloma Cuevas? Con 10 años más, Verónica Barano. Pero mirá lo que es Verónica Barano en el video de Entrégate. Qué parecida. Sí, es gratis. Tipo Barano. Vos decís. Sí, tipo Barano. Le ves un aire. Sí, dos aires. Un explícito y uno... Dios mío. Yo me quedé flasheada con Luis Miguel. Está muy bien, delgado, maduro. Está como para mí, barro. Mirá, vamos a hacer un repasito, claro. Pero vos... Adriano. 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 Bueno, tengo ojos en la cara, está buenísimo. Vos no tenés a Luis Miguel, pero tenés a Sandro. Sí, sí, bueno. Sí, claro. Tengo cierto cantante en casa. Está bien, está bien. Vamos a hablar con alguien para que nos cuente un poco, para que nos cuente un poco todo lo relacionado con el noviazgo de Luis Miguel y Paloma Cuevas, que están, reiteramos, en Málaga. Esta es la última imagen de ellos. Ángel de los Santos está justamente desde Los Ángeles. Y ahí lo recibimos con este aplauso. Gracias. Para hablar del enamoramiento y de la nueva apariencia de Luis Miguel, mi querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Chicos, qué gusto saludarlos desde la capital del entretenimiento. Déjenme les cuento que yo me encuentro en una de las ciudades preferidas de Luis Miguel. Incluso estoy a minutos del Hotel Montage, donde siempre que Luis Miguel se encuentra en esta ciudad, se hospeda en este hotel súper prestigioso. Y dicen que Luis Miguel, cada vez que está ahí, paga 3 mil dólares por noche. Y bueno, el que puede, puede. Bueno, con este cuento es barato. A ver si, Ángel, coincidís conmigo. Yo noté en Luis Miguel, en los últimos meses, un cambio de actitud. Aparecer para la prensa, aparecer en una perfumería, viajar, que se lo vea. Hay otro Luis Miguel, no es el que conocimos durante tantos años. Sí, fantástico. Chicos, es impresionante. Les traigo varios detalles. Dicen que en este momento se encuentra en una villa súper lujosa, donde se encuentra Luis Miguel en la madre patria. Y dicen que es, en esa villa también ha estado Barack Obama. Ah, mira. Dicen que ahora se encuentra feliz, está radiante. Dicen que tienen calpo de golf, spa, muchas cosas que está disfrutando Luis Miguel. Unas perfectas vacaciones ahora por la Semana Santa, ¿no? Pero yo les quiero dar un dato bien importante. Sí. Yo siento que esta relación va en serio, porque es la primera vez que Luis Miguel aceptaría salir en familia con las dos hijas de Paloma a unas vacaciones. Es muy raro que el sol de México esté brillando de la manera que está brillando ahora en esta relación. A ver, Ángel, yo te pido que le cuentes un poquito también a la gente, y pongamos imágenes de ella también. ¿Quién es Paloma Cuevas? Para que la gente entienda un poquito más allá de los noviazgos de Luis Miguel. También ahora que se lo ve tan asiduamente, se ha mostrado como casi nunca con alguien tan cercano, más allá de sus parejas, que él ha blanqueado. Porque también sabemos el historial que tiene de parejas no blanqueadas. ¿Quién es Paloma Cuevas? Así es. Pues Paloma Cuevas, como ustedes saben, tuvo una relación con un torero muy famoso en España, pero ella es una famosa empresaria súper importante de la madre patria, ¿no? Y es un dato bien importante, chicos, que ahora Luis Miguel está con una mujer seria, empresaria, que usa tacucha, porque recordemos que a él siempre le han gustado las mujeres del mundo del entretenimiento, como Daisy Fuentes, Araceli Arámbula, Mariah Carey. Todas las novias que ha tenido Luis Miguel siempre han sido de la parándula, ¿no? Pero una mujer seria, tras un escritorio, pues no era muy común ver al sol de México. Y yo pienso que la madurez de Paloma Cuevas es lo que está haciendo que Luis Miguel lo podamos ver centrado, radiante, que se quiera ver más joven que nunca, más guapo, un poco más serio en su vida, ¿no? Porque desde que antes de que Paola llegara a la vida de Luis Miguel, pues era como el sol radiando por allá, radiando por acá, era inseguro, como inestable, ¿no? Pero la verdad, esa experiencia de Paola, esa seriedad de Paola, como ella ha manejado sus empresas, pienso que Paola lo está reflejando ahora en la relación de Luis Miguel. Claro, claro. Paloma lo está reflejando en la relación de Luis Miguel. Y además sigue despertando, te digo que las mujeres del RUNRUN, Adriana Aguirre y Nanín Timonco, lo vieron a Luis Miguel y se derretían. Es impresionante lo que causa este hombre con todas las mujeres y hombres del mundo entero, ¿no? Esa transformación que tiene, fabulosa, donde se lo ve maduro, reflexivo, se lo ve delgado, bien puesto. Con buen porte, apuesto, apuesto a las abuelas, con buen porte. Nunca lo vi mejor que ahora. Chicos, ¿y saben qué? Les quiero dar un dato bien importante. Sabemos que Luis Miguel está a punto de empezar su gira el 2023 y es obvio que va a tener a una mujer experimentada manejándole las finanzas, checando cada contrato, checando cada concierto. Se espera que en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México se presente varias noches Luis Miguel. Y un dato que yo les quiero dar también, ustedes estaban como analizando en dónde pudiese casarse el Sol de México. Sí, claro. ¿Cuál sería el lugar elegido para ese evento tan importante como es el de un casamiento? Sí. Acapulco, México. ¡Claro! ¡Ay, de hora, de hora! ¡Ay, me encanta, Acapulco! Tiene su casa. Tráeme los mariachis. Claro, porque él tiene su casa en Acapulco, ¿verdad? Exacto. La mansión. Así es. La mansión que tiene en Acapulco. Luis Miguel va a querer un buen tequila, un buen mariachi, un buen cabrito. O sea, Luis Miguel ama Acapulco. Y en unas entrevistas que estaba viendo anteriormente, él decía que uno de sus lugares donde él se desconecta, donde él ama y donde él hace sus trascendencias, pues es Acapulco, ¿no? Y ahí tenía a uno de sus mejores amigos que acaba de trascender a mejor vida, nuestro querido Andrés García. Y también un chismecito que anda corriendo por acá, que dicen que Luis Miguel, como anda feliz, ¿no? Anda en la madre patria, pues no recibió esa famosa y adquirida corona por parte de Luis Miguel. Como Luis Miguel, recordemos que lo hizo con Juan Gabriel. Claro, de acuerdo. Le mandó una corona a Juan Gabriel y, sin embargo, con Andrés García no lo hizo. Lo cual se hace raro porque recordemos que Luis Miguel tenía mucho agradecimiento con Andrés García y se reunieron muchas veces en Acapulco porque Andrés García fue el que impulsó la carrera de Luis Miguel, fue el que lo ayudó, el que lo presentó con gente importante del medio del espectáculo, ¿no? Pues ahorita que se va a andar acordando Luis Miguel, si él está disfrutando de esa experiencia maravillosa de Paloma, ¿no, chicos? Totalmente, Ángel. Ángel, consulta porque sos una persona, un periodista experimentado en la materia. Sentís que la actitud de Luis Miguel para con el público es algo forzado, es algo natural, es un proceso que él fue haciendo madurativo porque hay otro Luis Miguel. Sí, o el amor, el amor lo transformó, o no, totalmente, el amor lo tiene transformado. A lo mejor lo llevó más a la tierra. ¿Cuál es tu visión profesional? Ustedes saben, chicos, que yo puedo creer y me atrevo a decir que es la primera vez que yo puedo ver enamorado realmente a Luis Miguel. Y como dice el dicho, el amor es el motor del mundo. Y esta Paloma es un aliciento para Luis Miguel como para enfocarlo, como para centrarlo, ¿no? Como para iluminar lo que él radere y hacerle entender porque ella es una mujer de negocios. Entonces, ella le da de cierta manera, no poco watch, pero de cierta manera lo alimenta en su mente y en su espíritu a decirle, ¿sabes qué? Hay que ser humilde en la vida, necesitamos bendiciones. Claro, no, es impresionante. Y ella lo está cambiando. Ángel, vos sabés que mientras hablamos contigo y estás con tu relato, respondiendo a la pregunta de Fer, no dejamos de asombrarnos del cambio físico. Es impresionante, pero viene acompañado de este cambio de actitud. Y veíamos recién que, a ver, esto no viene sucediendo desde la semana pasada. Ya hace varios meses que Luis Miguel, primero en la aparición del... En la perfumería. En la perfumería, en un aeropuerto creo que fue, ¿no? O en un shopping, comprando perfumes. Se contaba, se contaba por lo bajo que ese perfume justamente era para Paloma Cuevas. Ahí estamos viendo parte de esas imágenes. Olía, un perfume, un café. Un perfume, café, porque el café inhibe o libera para que venga, obviamente, el aroma del próximo perfume que querés oler, ¿no? En todas las perfumerías grandes hay granitos de café para que uno pueda diferenciar entre un perfume y otro. ¿Se sabe qué perfume compró? ¿No será el Chanel número 5? No, no, hay una nueva versión. Hay una nueva versión. Esa es la gotita, eso ya fue. Luis Miguel tiene que comprar algo más, ¿no? El Chanel número 5, ¿viste? Pero dicen que pago mucho. Lo que sí les puedo decir, chicos, que cuando yo he ido a paparaxear a Luis Miguel, a un prestigioso restaurante de carnes aquí en la ciudad de Los Ángeles, él huele súper rico. Huele bien. Su restaurante favorito también es una de comida asiática que se llama Mr. Chao. Fue la última vez donde lo vimos entrar con una modelo argentina. Sí. Y pues ahora sería radiante. Les prometo que si Luis Miguel viene aquí a Los Ángeles, yo voy a estar ahí esperando en ese restaurante de carnes. Así me gusta. Para llevarle las imágenes a ustedes, ¿no? Y otro dato que les quiero dar, chicos, dicen que las fanáticas de Luis Miguel están sedientas por verlo en su tira. ¿Por qué? Porque se apuesta que esta gira del 2023, o sea, si Luis Miguel está amable ahorita con su público, así caminando. Mira cómo se lo ve ahí. Imagínense cuando Luis Miguel se presente en ese escenario. Vamos a ver a un sol radiante, lleno de amor. Y obviamente, la que va a estar en primera fila, pues va a ser la empresaria. Claro. Pero, Ángel, Raúl Martorell, vos que estás cerca de Luis Miguel, ¿vos dirás que Paloma sería la paloma de la paz del amor de Luis Miguel? Yo digo que sí, chicos. Yo digo que sí. Yo digo que ahí hay varios preparativos. Imagínense, yo me imagino que Luis Miguel, conociéndolo como es, yo me imagino que él va a querer dos bodas. Una en Acapulco, que obviamente ahí voy a estar presente, yo no me la pierdo. Y otra en la madre patria. Mira, es lo que Luis Miguel va a querer hacer con Paloma, ¿no? Porque también a ella le gusta el glamour. Imagínense. Chicos, empezar a investigar el banquete. Empezar a investigar el vestido de novia. ¿Quién le va a hacer ese vestido? ¿Quién le va a hacer el vestido? Claro. ¿Qué se le regala a esta pareja, Ángel? Sugiero para una empresaria el mejor vestido de novia, la mejor marca. Para mí, Armani es lo más en vestidos de novia. Lo más. O un diseñador mexicano. Claro. Tenemos grandes diseñadores como Mixi. No sé, tenemos a muchos diseñadores famosísimos que le tienen que hacer un vestido espectacular. Y obviamente van a querer usar las grandes marcas como Armani, como, no sé, Carolina Herrera. Me imagino que tienen que estar presentes, mínimo. Claro. Pero por supuesto. Valentino. Valentino también. Valentino. ¿Qué se le regala a esta pareja, Ángel? ¿Qué se le regala en estos casamientos a esta pareja tan importante? Pues, ¿qué se le puede regalar a ellos que lo tienen todo, no? Yo me imagino que conociendo a Luis Miguel y a ella van a querer como hacer una fundación o todos los regalos o las donaciones que sean para una fundación que, porque no puedo llegar yo con una vajilla de 50 dólares en la ganancia a Luis Miguel. No puedo. No, claro. Entonces, me imagino que los regalos van a ser para alguna fundación, pero esa va a ser la boda, ¿qué? Del siglo, ¿no, chicos? Totalmente en la boda del siglo. ¿Y qué cantidad de invitados se calcula? Porque ambos dos son impresionantemente grosos, grandiosos. No, yo pienso que van a haber mínimo unos 500 invitados, chicos, en Acapulco. Imagínense, teniendo como testigo esas playas maravillosas, la ciudad preferida del sol de México, donde él se conecta con su ser, la verdad va a ser espectacular. Ahí en México se maneja desde el viernes, sábado y domingo. El pachangón. Entonces, Luis Miguel no va a querer hacer nada mínimo que no sea algo grande. No se va a andar con chiquitas, querido Ángel. No, no, no. No se va a andar con chiquitas. Eso va a ser espectacular. Ahí en el medio de la pantalla estamos viendo una imagen, pero, a ver, una también de las últimas fotos que la prensa pudo captar de Paloma acariciándole la cara a Lumi. Él nunca se vio una cosa así. No, nunca se vio una cosa así. Porque siempre a él se lo veía arisco, distante, frío. Lejano, lejano. Nunca él hizo tan pública una relación como está haciéndola con Paloma. Se lo ve enamorado. Incluso ni con la madre de sus hijos. Claro. Ni con Araceli Aránula, que tuvo dos hijos. O sea, él siempre fue muy hermético con esa relación. O ellos dieron varias portadas de revista, para la revista ¿Quién? Pero nunca se le vio así públicamente, siendo tan amable, siendo tan él, ¿no? Siendo tan humano, acariciándola. Y de cierta manera siento que ya a Luis Miguel no le importa que le tomen fotografías, que lo vean con ella, ¿no? Pero, chicos, yo pienso que eso tiene que ver mucho con la madurez de que tiene. Totalmente. Le emocionó. Absolutamente. Ángel, te agradecemos muchísimo, muy completo. Claro que sí. Estás bello, en un lugar bellísimo como Los Ángeles. ¡Qué lindo! Muchas gracias por este contacto. Decidnos tu Instagram, Ángel, para que la gente te pueda seguir. Claro que sí, chicos. Ángel de Los Santos te ve. Y recuerden, la ciudad preferida es de Luis Miguel. ¡Ah, esa! Le puedo hacer detallitos en el hotel donde él se espera el montage de Beverly Hills. ¡Oh, divino! Me encantaron tus uñas. ¿Me las mostrás? ¿Tus uñas? Claro que sí. ¡Mirá lo que son las uñas! ¡Mira! ¡Portate bien, Luis Miguel! Por favor, que puede, puede. ¡Puede, puede! Un beso grande, mi querido Ángel. Gracias, Ángel. Gracias por la cobertura. Y por el informe. Che, la verdad es que nos dijo todo. ¡Todo! ¡Todo! 500 invitados con Paloma Cuevas se casaría en Acapulco. Y si no, garra que te garra la garra. Garra que te garra. No es garrote, garrote, es garra, garra y garra. Claro. No, pero qué lindo. Aparte, lo maravilloso de todo esto, de Luis Miguel, es la transformación a través del amor. Totalmente. La transformación física, espiritual, mental, salir a todos lados, comprarle para ella el perfume. La transformabilidad para con el resto, con la prensa, sobre todo. ¡Adriana! ¡Está Ricardo, Adriana! No, bueno. Adriana está caliente. Yo digo la realidad de lo que estoy viendo. La realidad de lo que veo es maravillosa. Nunca vi un Luis Miguel así. Estamos muy sorprendidos. Es más, quiero estar en su recital en las primeras filas. Muy bien. Si no me invitan, me doy por ofendida. Yo les pido que inviten a Ananín Timoico y a Charilo. Ananín Timoico porque fue pareja durante muchos años, esposa de Mateico. Obvio, digo, de pronto me parece. Que la invite. Y a Andrea Charilo, que si no la invitas, se arma. Se pudre todo. Se arma. Que estaba en primera fila. Y no es fácil, ¿eh? No, claro. Gracias, Adriana. Gracias, Raúl. Gracias, Ananín. Un placer. Bueno, cumplida la tarea por hoy, Fer querido, ¿eh? ¿Y qué tarea? Queso. Pan queso, 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 pan queso. Alejandro. A ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Quién quesaba quién? Chicos, se quedan con Puebla con toda la continuidad de Crónica en este domingo de Resurrección de Pascuas. Nosotros mañana no, pero el domingo sí. Y el sábado también. El chun chun del espectáculo y atención para el pueblo, Pueblas. Claro. Ahí está. Buena semana para todos. Chau, chau.